Bueno, decía, estamos ya en este segundo bloque y la realidad nacional tampoco escapa a la realidad local, es decir, a nivel provincial, porque todo el mundo, en definitiva, vive lo mismo. Por eso, hoy hemos invitado nuevamente al doctor Fernández, que hace casi un mes que le hacemos una nota, para reflexionar, Daniel, sobre, bueno, tu punto de vista respecto a lo que está pasando a nivel nacional y especialmente las noticias de última hora, como el caso universitario, el tema de las asignaciones, jubilaciones. Buenas noches. Buenas noches. Vos sabés que un gran pensador mundial, como es Noam Chonky, dice que los medios le manejan la cabeza a la gente, y la gente, en realidad, ni siquiera, la gente que cree que sabe lo que pasa, ni siquiera sabe que no sabe. Mirá que interesante, ¿no? Este filósofo, comunicador, lingüístico, que es Noam Chonky, el análisis que realiza. Y es lo que nos pasa a nosotros los argentinos. Yo prendo la televisión en los medios nacionales y lo único que se habla es de la corrupción de los cuadernos K. Gente que no sabe que no hay cuadernos K. Gente que no sabe, por ejemplo, que Centeno es una persona insana. Le tiró una granada a los compañeros del ejército. Lo juzgaron y, mucho anterior a esto, determinaron que era una persona que no estaba bien de la cabeza y que no podía comprender la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones. Gente que no sabe que no hay ningún delito, ni siquiera en estado de semiplena prueba. El fiscal dijo que está en su sano juicio, Centeno. Estornelli, lo dijo ayer. Perfecto, hay una sentencia que dice que es insano. Una sentencia de cámara que dice que es insano Estornelli. Pero más allá de ello, si yo digo, Roque, que vos anoto y digo que vos me robaste el Rolls-Royce mío, vos ya sos... ¿el delito está probado? No, yo primero tengo que mostrar que había un Rolls-Royce. ¿Me entendés? Acá se dice la corrupción y nadie quiere auditar la obra pública en la Argentina de 2003-2015. Porque los números, el auditar, ¿qué consiste? En ver si se pagó lo que realmente se pagó, si había o no sobreprecio, y si las obras se realizaron o no. Cristina lo ha pedido cuatro veces judicialmente y ha presentado un proyecto de ley para que se audite la obra pública. No ha tenido eco positivo. Solamente se auditó una sola obra pública, que fue la de Santa Cruz. La obra pública nacional de Santa Cruz, que se determinó que no había ningún tipo de error y que se había cumplido absolutamente con todos los pactos y que no había ningún tipo de sobreprecio. Es decir, todo esto es una gran mentira. Porque vos, para poder imputar una defraudación del Estado, tenés que probar que hubo una plata que se sacó del Estado por vía de una transfugiada, por el cual se le dio a un empresario una obra y él pagó un retorno. Y esto no está, no está, ni se puede probar, porque la única forma de probarlo es con una auditoría de la obra pública y que va a dar exactamente esto. Ahora, que fulano diga, yo hice un trabajo incluso que lo presenté en la Universidad Nacional de Río Cuarto a un profesor de Derecho Procesal sobre el llamamiento en co-delincuencia y me han felicitado, que es esto del arrepentido. Que una persona diga tal cosa y se autoinculpe de un delito más leve y llame a otro y no haya la prueba material del delito, decir, el Rorroy es mío, ¿dónde está? No lo tuve nunca el Rorroy. Entonces, si no está la prueba material del delito, no hay delito. Es todo un gran circo. Lo había dicho el ministro, uno de los ministros de Macri, ya que no hay pan que haya circo. Daniel, la pregunta que me hago y que se hace la gente, ¿alguna vez sabremos la verdad de todo este embrollo de lo que está haciendo con los allanamientos? ¿Se podrá saber la verdad, fiaciente? Hoy hubo denuncia de la propia expresidenta de que la policía cuando ingresó le dejó... Tóxicos. Tóxicos, está comprobado por médicos. Sí, sí, incluso el abogado Veraldi hizo una presentación al respecto. Yo creo que acá hay una gran mentira. Entonces, de la mentira no podés pretender que se descubra la verdad. La única forma de descubrir la verdad sería, como yo te digo, auditar las cuentas públicas, que además ya han sido auditadas. Porque existe un organismo que se llama la CIGEN, que está previsto constitucionalmente, que es la Sindicatura General de la Nación, que la integra la oposición y que es la que controla que las cuentas públicas sean reales y reflejen realmente los precios de mercado, especialmente en las licitaciones. ¿Qué ha habido cartelización de la obra pública? Eso hubo siempre. Que el kirchnerismo no le convirtió lo suficiente. Yo creo que no la convirtió lo suficiente, como también que cometió varios errores, varios errores, muchos errores, pero son errores no esenciales. En lo real, se implementó un programa que le mejoró la vida a la gente. Un programa que no endeudó al país y Macri todo este desastre que está haciendo. No se lo puede adjudicar el peronismo. No se lo puede adjudicar el kirchnerismo, porque el kirchnerismo no le dejó ninguna deuda que tenga que pagar. No le dejó un país destruido, le dejó un país produciendo, le dejó un país... Ellos mismos lo han dicho, el propio Todesca ha dicho que en el año 2015 se creció el 2,4% en la producción. Hoy estamos en un proceso de recesión donde comparando un año con otro estamos un 7, un 8% debajo en materia de producción económica. ¿La citación de Estanizia qué te parece? Bueno, Luis Estanizia es mi amigo. La defensa de Estanizia le hice yo, porque me vino a ver a mí, pero yo tenía una serie de audiencias y no pude ocurrir a concurrir con él a Buenos Aires y le reclomé a un amigo con el cual fue. Es todo falso. Los papeles de Estanizia, los papeles... La obra está hecha, está funcionando. Fueron auditados por el Tribunal de Cuenta Municipal, fueron auditados por la provincia en un programa de seguimiento de obras con dinero nacional y fueron auditados dos veces por el Gobierno Nacional. En el anterior gobierno y en este. Y faltaban 10.000 pesos que lo tuvo que poner la municipalidad. ¿Te das cuenta? Te digo porque he tenido acceso a todo y cada uno de los documentos y se lo hemos hecho conocer en el juzgado donde están las propias firmas de los funcionarios del Gobierno Nacional que en febrero de este año controlaron que todo estaba bien de vuelta. Daniel, permitime ir a lo local. Sé que mañana trabaja nuevamente el Consejo como cada sesión de martes y cuál es la actividad que están desarrollando teniendo en cuenta que el martes pasado o el miércoles cuando se juntaron también hubo reunión. Yo creo que mañana podemos tener una reunión muy interesante puesto que la semana pasada aprobamos una ordenanza que es la ordenanza de prohibición de la pirotecnia que produzca efectos audibles no la que produce luminosidad o solamente efectos visibles que se va a hacer una campaña se implementaron penas una ordenanza es muy buena que lo sepa la gente. ¿Cuándo tendrá vigencia esto? Y ya tiene vigencia apenas la promulgó el Ejecutivo lo que pasa es que el Ejecutivo no dicta el boletín oficial Cuando tiene el boletín oficial ya tiene que tomar vigencia. Claro, tendría que tomar vigencia inmediatamente y el Ejecutivo tendría que dictar ya de una vez por todas el boletín informativo municipal y no hacerse más tonto porque si no los actos de gobierno no se publicitan y no se saben en qué consisten. Esa ordenanza es muy importante para que la gente especialmente los comerciantes no compren pirotecnia para el fin de año la gente debe saber que en los fetejos no se puede tirar pirotecnia de efecto audible en los fetejos deportivos sociales públicos ni privados que hay multas muy importantes que hay un procedimiento de faltas en la materia y bueno muchas cuestiones que van a tener que tener cuidado y ya desde ya tomar las previsiones saber que piroteña maquina va a ser una ciudad libre de piroteña de estruendos y efectos audibles protección a los animales molestia a las personas un montón de razones que avalan esto que ha salido por unanimidad en el consejo pero hay algunas cuestiones interesantes en el consejo vos te recuerdas Roque que nosotros con el Vasco Álvarez aprobamos la ordenanza de realización de la obra de cloacas pero no aprobamos y nos retiramos incluso por el tema de la cobranza total anticipada sin que pasara la obra que fue una de las genialidades entre comillas que hizo el doctor Costamaño en una obra de cobrarla anticipadamente a toda la gente transformarla de pago obligatorio anticipado sin ponerle etapas ni plazos es decir nadie sabe por ejemplo por la panadería de Salaverri por decir un lugar cuando va a pasar el gas cuando va a pasar las cloacas perdón nadie sabe pues nadie sabe que etapa es ni sabe cuando se va a realizar ni cuando tiene que financiar una obra pública se hace por etapas y por plazos como se va a hacer la obra del gas que lo ha entendido muy bien y trabaja yo diría correctamente este chico Peroni en la organización del programa pero la obra del gas de la obra de la cloaca cuando nos salió a nosotros costaba 29 millones de pesos entonces se emitieron por parte de la municipalidad 29 millones de pesos malos intereses por contribución por mejora y vos sos de euro de cloaca yo soy de euro de cloaca nosotros llamamos no pagar las cloacas hasta que no pasara la obra hasta que no se fijaran las etapas y hasta que no se establecieron los plazos mucha gente que fue a firmar ahora hubo una audición pública sobre el tema sí, sí, sí y mucha gente que fue a firmar el registro de oposición la apretaron para que no la firmara en definitiva uno tiene que tener la idea que se generaron todas las boletas de deuda de contribución por mejora por la cual las cloacas estarían totalmente pagas o ejecutables al que no pagó 29 millones de pesos pero resulta que parece que los muchachos han hecho mal los cálculos además de haber hecho mal la ordenanza además de haberse no ajustado a un régimen jurídico parece que han hecho mal los cálculos y esa obra que valía 29 millones de pesos ahora cuesta 228 millones de pesos y de los cuales están materializadas en la obra tan solo el 37% y cuando se culminen estas etapas que están haciendo van a llegar al 58% estimó yo 60% dice Feroni pero de cualquier manera va a faltar un 40 o 42% de la obra es decir van a faltar más o menos 100 millones de pesos y eso se debió a que al costo alto hoy aunque aumentaron los costos y todo lo demás pero esta gente la plata no la invirtió como debería haberla invertido o no cobró como debería haber cobrado entonces nos encontramos con una obra muy parecida al asfalto que hicieron o que prometieron hacer hace ya bastante años otra gestión radical y que nunca se hizo lamentablemente también debo decir la obra de Cloaca ha tenido mil fallas imaginate que ahí han currado también han ganado plata gente que no tenía que ganar plata Alejandro Juárez era inspector de la laguna de depósitos era el inspector que tenían y yo no sé que puede conocer en materia que yo no tengo idea yo creo que ahí tendría que ser un ingeniero un técnico era el inspector de obra y por eso cobraba también y nos encontramos con que la obra no se va a poder realizar si no se realiza una nueva recaudación o un nuevo subsidio o un nuevo aporte no sabemos quién lo va a pagar yo le he pedido un informe del costo total de la obra se han aplicado subsidios y aportes del Estado Nacional y Provincial pero nunca sabemos a qué monto ni a qué porcentaje eso se va a tratar en la semana de este día martes digamos en la sesión del martes con un pedido de información ya pedimos el informe lo tendrían que estar contestando mañana igual que pedimos otro informe disculpame le pedimos otro informe respecto de la ejecución presupuestaria de la fecha y cómo van a ser cómo están los números del municipio teniendo en cuenta que vamos a tener serios problemas con la paralización de la obra pública por el ajuste ¿no? ¿es cierto significaría que no vendría plata del hábitat? es muy posible que no venga plata del hábitat para las fases posteriores y es muy posible que también no vengan aportes como estaban viniendo va a haber una paralización de la obra pública el gobierno nacional tiene que hacer un achique de 100 mil millones de pesos en la cual ya por ejemplo cortó el fondo Sojero bueno ese es el tema es decir ¿cuánto recibe Maquena por lo que tiene que ver por año con el fondo Sojero? 2 millones 600 mil pesos un fondo Sojero que nosotros bueno ya quedó en la historia ¿no? lo íbamos a utilizar no se puede ser utilizado para gastos comunes acá en Maquena se ha utilizado muchas veces para gastos comunes para gastos corrientes un fondo Sojero que debía ser utilizado para realizar obras públicas que acá no se realizaron pero un dinero que entraba Maquena y que ahora va a dejar de entrar justamente una de las preguntas que le hicimos al secretario de Hacienda es si van a presentar un recurso de amparo porque una cosa es que esté presupuestado para todo el año 2018 que de repente te lo corten de golpe y otra es que no esté presupuestado por ejemplo si en el 2019 decidían no darlo es una decisión ahora en la cuestión relativa al año 2018 necesariamente lo tienen que seguir pagando yo creo que los municipios tendrían que reclamar a través de una acción de amparo que esos fondos que están en el presupuesto de la Nación le lleguen a la Nación recordemos además el origen de su fondo eso es también de la chora no entiendo es de la chora también no entiendo no sabes las jubilaciones son de la chora los 3 millones de jubilados que hubo son de la chora los 6 millones de no good son de la chora y el fondo sugero también es de la chora resulta que ahora no dejaron nada Daniel gracias como siempre por venir muy bien ahí estamos entonces con Daniel Fernández presidente de la bancada del partido justicialista bueno que le agarró un poco de tos así que por eso cortamos la nota pero seguramente también tendrá parte como siempre decimos el oficialismo para venir a tratar los temas que sean pertinentes aclaración de acuerdo a lo que dice Daniel si es que ellos lo ven necesario hacemos la pausa y ya venimos y ya venimos